Muy buenas a todos, yo soy Chenkeli, bienvenidos a un nuevo Tinto Talk, ya es el número 9, en el que hoy, por lo que nos habló la semana pasada Johan, vamos a ver el tema de edificios. Ya empezamos con una foto, un dibujo mejor dicho, de una plaza, de una ciudad que parece esto Italia, ¿no? Al menos es lo que me da la sensación, y con Mr. Gato aquí en medio, que obviamente como está en el centro es el prota. Pero bueno, vamos a hablar ya de lo que viene siendo el Tinto Talk, que no es muy largo, pero veremos el tema de recursos de producción, así que puede ser interesante. Este es el tercer ya Tinto Talk, de tema de sistemas económicos, así que el de la semana que viene será el último. Construcciones. En el anterior diario de desarrollo, en el anterior Tinto Talk, se mencionó de pasada construcciones, y como tú necesitabas madera para expandir las minas. En este juego, casi todas las construcciones requieren distinto material para progresar. Si el material no está disponible en el mercado local, se parará, se paralizará la construcción hasta que el material esté disponible otra vez. Estas cosas incluyen construcción de carreteras, construcción de barcos, reclutar regimientos... ¡Ostras! Vale, vale, vale. Construir edificios y expandir RGOs, que es lo que vimos en el anterior vídeo. RGO básicamente son los bienes estos de producción. Piedra, madera, cristal en este caso también. Y aquí tenemos un monasterio en Gerona o Girona, depende de cómo lo digas. Que se requieren piedra, madera y cristal para construir el monasterio. Y vale, qué guapo. Nos pone el que está disponible en el mercado local y el que es el necesario. Por ejemplo, de cristal tienen un montón de surplus. Construir un barco ligero, supongo que se refiere a los de comercio, en la era del Renacimiento, requiere suministros navales, madera, weaponry, supongo que sería armas, cañones, lo que sea, cobre, estaño y metalworks. No sé si se refiere a herramientas para trabajar en metal o algo. Y por ejemplo, una cosa como mover tu capital, se requiere papel, libros, piedra, madera, mármol y oro. Vale, vamos a ver el tema de construcción. Supongo que estos requisitos cambiarán de era en era. Los recursos son bastante importantes en Project Kaiser. Hay cientos de distintos tipos de edificios. Algunos solo se pueden construir en localizaciones rurales. Algunos requieren una aldea o una ciudad. Algunas solo se pueden construir en puertos. Y en algunas solo pueden ser construidas en otros países. Podemos construir cosas en otros países. Ostras, vale. Algunas solo se pueden construir cuando no hay propietario de la localización. Así que puede que sea algo relacionado con el colonialismo. Muchos de los edificios son únicos a las culturas, regiones, religiones o incluso tags específicos. Hola, vale. Algunos edificios solo pueden tener un nivel. Algunos tienen un máximo el cap. Y alguno que escala con la población o el desarrollo. Vale, hay como muchos, muchos factores. Veo que los edificios eran algo súper esencial dentro del gameplay loop de este juego. Los edificios también pueden ser categorizados en tres distintas categorías. Las que producen bienes. Las que tienen efectos. Y los edificios que solo se pueden ser construidos por los estamentos. Estos que son solo de los estamentos tienen un penalizador o tienen algo negativo. Que básicamente no es fácil quitarlos, estos edificios. Por ejemplo, Parish Church. Tenemos por aquí poder del clero más 25%. Y poder de los campesinos más 75%. Incremente la demanda de todos estos bienes. Así que para producir los edificios como tal es donde empieza la parte divertida de la economía. En Parish Church hay un montón de distintos bienes. Actualmente tenemos 70 diferentes. Algunos son necesarios para el tema militar. Algunos que solo lo utiliza la población. Algunos que son para edificios. Producir edificios en pueblos y ciudades va de gremios a talleres a manufacturías. A mills of the game. Esto creo que está mal escrito. No sé a qué se refiere esta última parte de por aquí. Vale, después de, por ejemplo, tenemos los que hacen papel. Las gremios que hacen papel. Las fundiciones. Y después los edificios que producen... Puede sacar un bien o más de un bien. Los edificios que producen bienes. Y después, por último, tenemos los edificios que solo dan un efecto. Estos son, por ejemplo, los graneros. Que aumenta la cantidad de almacenada que puedas tener de comida. Las bibliotecas que incrementan la alfabetización o el alfabetismo. Diferentes tipos de fuertes. Edificios que entrenan soldadesca. Edificios de puertos que ayudan con la construcción de barcos. Y muchos más. Por ejemplo, aquí tenemos el tema del castillo. Esto es lo que saca. Y se requiere dos... El castillo requiere dos de piedra para construirse. Para mantenerse requiere 0.05 de piedra. Metalworks, supongo que es esto. El tema de armas. Y lo de la derecha, no sé qué es. Esto es lo que se requiere, supongo, para mantenerlo al tope. Y lo que permite es una zona de control interesante. Ya sabemos cosillas. Esto supongo que es donde afecta el tema del castillo. Y nos da 500 de Garrison Size. Esto es el beneficio en la localización. De acuerdo. Casi todos los edificios tienen un método de producción que impacta en cómo trabajan. Los métodos de producción tienen como una casilla para cambiar el método de producción. Algo similar, supongo, al Victoria 3. Y hay muchos edificios con métodos de producción múltiples. Ahora lo veremos más abajo. Un método de producción es una lista de bienes que son requeridos en un edificio para una función. Hay dos categorías de métodos de producción. Hay aquellas que producen algo y aquellas que no. Por ejemplo, el castillo no necesita producir ningún tipo de bien. Pero requiere piedra, metalworks, web, pondry y tar. Que es esto que hemos visto por aquí arriba. Estos cuatro. Para funcionar esto. Y si no tiene estos bienes, el castillo no funcionará. Así que no tendrá los efectos. La efectividad de un edificio está basado en el... Básicamente en cuántos recursos o porcentaje de recursos están presentes de lo que se requiere. Solo utilizará y comprará aquellos materiales requeridos del porcentaje requerido para que funcione. Si el mercado no puede dar estos recursos, no funcionará. Lo que saca el output de un edificio de producción también está escalado en el porcentaje que nos ha comentado. Animal Parchment. Tenemos por aquí cuero madera que hace papel. Rack paper. Y esto supongo que va mejorando. Fiber pulp. La fibra. Y madera a papel. Vale. Y directamente madera a papel. 1.25. Aquí tenemos como la proporción. Y a la derecha podemos ver cuál es provechoso o cuál no. Como podemos ver, el único que nos dará provecho o nos dará beneficio sería el último de todo. Como hay, supongo que un excedente en el mercado muy importante de madera, pues esto de por aquí abajo sería el más interesante. Puedes automatizar la selección de métodos de producción que se adaptará cada mes basado en los recursos que hay disponibles y el que te genere más beneficios. Vale, vale. No hay micro. Vale, interesante. No hay micro. Todo lo que puedas automatizar y que no tengas que tener micro, correcto. Lo bueno es que siempre se las da tiempo, representa, en jugar más micro si te interesa. Sobre todo teniendo en cuenta que se confirmó que el juego durará como 500 años. Porque empiezas en el 37, en 1337 y hasta 1836 que es lo que empieza el Victoria 3. Así que tienes 500 años de partida de juego. Si no es automatizado es que no acabas una run pero en la vida, ¿sabes? Vale, vale. Otros aspectos importantes. Vamos a ver qué es esto. Ah, pues espera, que también nos dice por aquí que la interfaz también permite decisiones macro para el tema de método de producción. Así que podemos decir todos los del país que sean Wood, Pulp, Paper. Y no se lo cambiará todo, ¿vale? A ver, otros aspectos importantes. Cada edificio requiere lugares de trabajo como tal, POPs, para que funcione básicamente. Aquellos que requieren una de la clase alta, como burgueses, clero y nobles, también incrementará el potencial para ellos en esa localización. Así que se irán promoviendo. Si en una localización solo tienes campesinos y se requiere en esta zona, yo que sé, un burgués, pues puede que se promueva, sea hacienda de clase social. Y claro, como si hay más, construyes más edificios que requiere más de ellos, pues en una localización puede que tengas un reducto ahí, yo que sé, de burgueses tope de tocho. O una zona, la nobleza, pues como tiene mucho poder en esa localización, ha ido construyendo más cosas que le da poder a ellos y se requieren más miembros que después también irán promoviéndose. Bueno, esto es espectacular. Será bastante dinámico, eso está bien. Producir edificios que no te suponen un beneficio, básicamente lo que hará será cerrar el edificio. Y los que están, los empleados, los POPs empleados de ahí, irán a trabajar a otros edificios. Aún así siempre puedes subsidiar, si necesitas muy urgentemente, los bienes que te dan. Por ejemplo, subsidiar el tema armamentístico para tener armas de sobras, sería un ejemplo. El profit que tenga un edificio se añadirá a la tax base de la localización y se repartirá entre el poder de la población de la localización. Siempre puedes cerrar o abrir un edificio si quieres manipular los precios o si quieres cambiar tu población que trabaje en otras cosas. Y no quieres destruir permanentemente un edificio, así que puedes cerrar en una etapa un edificio para que vayan todos al otro edificio que tienes ahí. Si yo que sea, te requieres, como he comentado antes, armas. Y después, una vez te termines la guerra, lo que sea, no necesites más soldados, lo que sea, pues ya puedes cambiar al que estaba anterior. Por ejemplo, es una de las ideas que me vienen en la cabeza. Vale, y hay algunos edificios rurales para conseguir recursos directamente. Por ejemplo, los aserraderos. Solo puedes construirlo en una localización que sea básicamente de bosque. Para producir madera, granjas de ovejas, canteras para sacar piedra y muchas otras cosas. Aquí tenemos una cantera. Ah, vale, este es el pop que requieren mil campesinos. Estos son los que requieren recursos de producción y producen uno de piedra. Y los bienes para la construcción es arcilla y madera. Uf, 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 esto me gusta mucho. Hay reservas de bienes. Bien, bien, bien. Pero están en el mercado. Bueno, no se podía hacer todo perfecto. Hay edificios que puedes construir para incrementar lo que puedas guardar. Ya que si no tienes estos bienes requeridos para un edificio, unidad o construcción, esto no funcionarán. Hablando de mercados, es algo que hablaremos en la próxima semana. Ya que ahondaremos en el tema de comercio. Perfecto. Vamos a ver un poco de comentarios. Paradox Forums cada miércoles. Una bendición del señor. Voy a ver por esos héroes de Johan. A ver, ¿dónde está? ¿No ha respondido nada? Creo que se ha bajado de todo. A ver, que no bugue el DeptDiary, por favor. Este comentario ha sido reservado para los memes de Tintotarks. Vale, pues no ha comentado nada. Es verdad que le he grabado justo cuando ha salido. A siete minutos de que salió el DeptDiary. No le he dado tiempo ni a Johan a contestar que mal. Bueno, pues eso es todo por este vídeo. La verdad es que ya se va esclareciendo. Me ha gustado mucho. O sea, decir, yo que me gusta tanto el Europa como el Victoria. Me ha gustado mucho estas cosillas de la construcción. Y es cierto que le dará una capa más a todo el tema económico. Ya que el Europa en MLS 4 es un poco más etéreo. Construyes las cosas y te olvidas. Esta ahondará un poco más en la estrategia. En la gestión también de todos los recursos. Y no solo estrategia puramente militar. En Europa lo bueno es que tendrá las dos caras de la moneda, yo creo. Así que, en general, muy contento. No sé cómo lo habéis visto vosotros lo que hemos estado hablando hoy del tema de construcciones. Nos han revelado varias cosas del tema del método de producción y de cómo funcionan los recursos. Así que, bastante contento, yo diría. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Puedes unirte a los miembros del canal si quieres ser mecena. Y nos vemos en la próxima. Adiós.